Ayer me dijiste algo y no te respondí. Quiero que sepas que a mi Gerardo no me interesa para nada. Yo le tengo cariño por los sueños que llevamos juntos. Ahora mismo me preocupa porque es el padre de mis hijos y está pasando por un mal momento. Tú eres el único hombre que me interesa.